Vale, pues eso es... ¡Hola, Yeye! ¡Está llamando, cola! ¡Hostia, este Yeye, macho! ¡Hola, Yeye! ¡Dónde va! ¡Pero que pague tú bien luego, ah! ¡Pero que pague bien, que pague bien! ¿Qué pague? ¿Tú crees que nos va a pagar? ¿Esto es para alguna plataforma o algo en concreto? Esto es para que se la tire. ¿Quieres comprar una página de porro? No, para que se la tire. ¡Oh! ¿O sea que es un peripe? Si ves que falla alguna luz o algo, estará adentro, ¿eh? Vale, vale. A ver. Retócale un poco el rimel que se le ha corrido. ¡Pero escucha, que estoy desnuda! ¿Dónde coño saco el rimel? A ver, espera. Pues coño, me al bolso, que te lo has caído. No hay cual. Pero si no te das cuenta que es un bellezo nuestra mujer. Claro que sí, pero en cámara es que las cosas… Escucha, que es que me he dejado el maquillaje abajo. Vale, pues ve a cogerlo. Sin, microfonea la porfa de mientras. ¡Microfoneo, microfoneo! Yeye, yeye, yeye. Me voy a poner ahí, sogana. ¿Por qué? ¿Qué haces? Grabándote. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? ¿Tienes algo que declara? Me declaro culpable. ¿De qué? Este micrófono tiene una forma muy rara. Tranquila, mi micrófono topla por bien. ¿De qué? Vale, vale. ¿Y no me salto? Tener un huevo, huevo de titanio. Pero cállate. No lo digas. No, 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 no. Eso queda entre… Eso queda entre nosotros. ¿Eh? Está acudo. Sí. Muy acudo. ¿Verdad? Muy bien. Pues a ver, te explico tu papel, ¿vale? Eira. Tú te vas a llamar Doña Carmena Shikamoto. Espera, espera. Carmena Shikamoto. Está basado… Sí, tu personaje… Para que lo veas, o sea, este documental está basado en hechos reales, ¿vale? Vale. Y… 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 Carmena Shikamoto era una de las… De las… De los capos más grandes del cartel de México y Japón. Era… Y por eso te hemos contratado a ti. Tienes el pelo negro, rasgos japoneses… Y… A ver… Tienes acento japonés… Foto para la producción. Sí. A ver… A ver… Esto es para la producción, ¿eh? Sí, sí. Sonríe. Sonríe. Ahí. Ahí está. A ver, Ana. Pues está bien. No tengo acento japonés. Sácame los créditos. A ver… No hace falta que tengas acento, pero… A lo mejor después de cada frase, después de cada pregunta que te haga y eso… Cuando completes una frase puedes decir en plan… Madness o… Pero… Pero si… ¿Cómo? Pinche güey. A ver, vale. A ver, a ver, a ver. Se supone… Que… Son mames, güey. Y hablo latino. Sí. Ah. No, no, no. Es como una mezcla. Es como una mezcla. Tú tienes padres de… De… De México. Y de… Japón. Vale. Vale, vale. Intentaré. Bueno, eh… Vale, Erl, tú… Si puedes poner la cámara a grabar también desde ese plano, estaría genial. Vale. Vale. Y… Vale. Silencio, por favor. Vamos a rodar. Pero… ¿Pero yo qué tengo que decir? Tú… Yo te voy a hacer las preguntas, ¿vale? Y tu contesta. Como no puedas. Vale, vale. Ok. A ver. Vale. Vale. Y… Grabando. Muy bien. Pues hoy tenemos aquí, con nosotros, a la mismísima Carmena Shikamoto. Eh… Gran persona… ¡Corten! ¡Corten! Sí. Vamos de nuevo. Eh… Ahora mismo no me acuerdo. Carmen Shikamoto era la que vendía droga en Japón o la que vendía en Los Santos, tío. De Los Santos. De Los Santos. Vale, es que me he lio con los… No te has liado el guion, eh. No, no, no. A ver. Vale. Vale. Silencio. Tres, dos, uno… Acción. Muy bien. Muy bien. Pues aquí estamos, con Carmena Shikamoto. Uno de los capos más grandes de toda la costa este de Los Santos. Y… Yo me… Me parto. Que haga declaraciones sobre cómo ha sido vender droga estos últimos años. Y por qué no está en la cárcel. Esa va a ser la primera pregunta. ¿Por qué no está usted en la cárcel? Porque… Hay que pensar bien e ingeniarse la acción para que no te pellen. Ándale. ¡Corten! Perfecto. No, no. Ha sido perfecto. Córtete. ¿Qué? Soy el director. No digas corten. Si yo lo digo corten. ¿Entiendes? Soy el productor. Me come los cojones. Escúchame. Está perfecto el ándale ese. Ahora… A mí me ha sacado del papel. No pasa, no pasa. Retomamos… Retomamos… No te pongas nerviosa, cariño. Esto va a ir bien. Eh… Retomamos, retomamos de ahí. Vale. Continuemos… Vale. ¿Y cuántos millones ha ganado usted vendiendo droga estos últimos años? La verdad es que estos últimos años no ha ido muy bien la venta de droga. Por el hecho de que la policía estaba muy al tanto, pero… Como medio millón. ¡Corten, corten! ¡Hola, ti! Eh… Hay una moto, está haciendo ruido. ¡Hola! ¡Pero bueno, Ana! ¡Hola, ti! ¿Por qué estás…? ¿Por qué estás…? ¿Por qué estás…? ¿Por qué estoy desnuda? Eh… Sí, esa es la primera pregunta. Porque me he metido en el agua. Y me la he metido con ropa. ¿Y por qué estás coja? Ay… ¿No tendrás una pastilla por ahí? Eh… Pues no, no tengo pastilla, pero… No… Si hace falta, te llevo a brazos a donde sea. Pues al hospital, a por una pastilla. Dije, te llevo a brazos al hospital. Sí. ¿Desnuda? ¿Me llevarías en brazos? Por supuesto. ¡Ah! ¿Pero ahora o después? No, no… Pues después… No le da igual. Estoy un poco jodida. A ver, es que se están haciendo un poco el pario. ¿Qué están haciendo? ¿Quién es…? ¿Quién es el señor gordo ese? ¡Corten! No sé. ¿Yo? No. No. Escucha, están agravando a una sicaria. ¿Cómo que una sicaria? Sí. ¿Pero si se irá? Ya, pero tú callas. Es una sicaria. Tú sí que la corriente. Tú sí que la corriente. ¿Cómo? Lo hace sin. Lo puede hacer sin como segundo actor. ¿Sí? ¿Dónde te parece? Hola. Venga. No, pero no. Ah, bueno, sí. Ya, sí. Eso sí que lo sé ya hace tiempo. Es para postproducción. Sonríe. ¿Cómo que sonría? Sí. Pero está demasiado cerca, vaquerito. Ahí está. Pues que me salga la parte fea, es… Ah, pero que tú tienes eso. No, 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 no. 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 Está muy guapa, eh, la verdad, hoy. Eh, ¿por qué estoy desnuda? Eh, no, porque la luz de la luna, la verdad es que te… sienta muy bien. Gracias. De nada. Pero el señor… Yo tengo mucha conclusión, por saber… ¿Quién es este? ¿Cipriano? ¿Cipriano? Sí, Cipriano. ¿Cipriano? Sí, Cipriano. Hoy va limpio, el otro día va todo sucio. Pero, ¿por qué aparecen cosas tan… randoms en esta ciudad? Eh… ¿Ese también te gusta el rollo papito o qué? Eh… ¿Qué? ¿Que si ese también te gusta el rollo papito o qué? Pues no, pero… ¿Quién dice que a mí me gusta el rollo papito? No, no, eh… Me lo imagino… ¿Por qué? Por el chino, por el chino. Por el chino, por el chino. Pero yo al chino le quiero mucho y muchas formas de quedarlo, ¿sabes? Sí, por supuesto que lo sé. Yo te quiero de una forma muy específica. No tienen por qué ser cariños de sesos ni… Eh… La chino lleva las uñas pintadas y todo. Es un puto madre. Sí, pues tiene tatuajes que están guapos. Se los ha hecho nuevos y se ve. También es que los tatuajes a las piernas no me gusta. Por eso mantiene ese cuyo. Bueno, puede ser. ¿Has visto mi tatuaje de la espalda? Sí, yo te pregunto. Alguna vez. ¿Cómo ha tatuado a alguien de tanto de sesos de troma? Eh… Sí, muy bonito. Muy… Muy bonito, la verdad. Pues eso me representa. Precioso. ¿Eso te representa? Ajá. Sí. Me representa. Sí, soy… A ver… Como la niña pija. Sí. Sí, sí. Te queda muy bien todo. Y el otro es un esqueleto. Iba a decir una borrada, pero me callo. No, no, no. Ahora la dices. Iba a decir un hombre… Un hombre muy… Muy mayor. Ay, Dios mío. Se ha visto cómo te gustan los maduritos. ¡Pinche la verga! O algo así. Yo hoy tiene tatuajes, pero te los enseñaré en otro momento. Se me cansaron un plazo. Yo se lo tengo… Cuatro. ¿Y pinche la verga, güey? O cosas así. Yo no sé cuántos tengo, la verdad. ¿Dónde está? Me la voy. Hola, que me la sé que pongo. ¿Alguna vez… ¿De dónde le exigen la droga? ¡Ay! Oye… ¿De dónde está… Perdona, perdona. Que me pongo modoquilombo, eh. Perdona. Tiene suerte que no tiene nada más encima. ¿De México? Pierda, rala. ¿Alguna vez la has estado con un cajo de México de droga? Pero escúchame. Me había dicho el chino que esto era una fiesta. Sí. ¿Dónde está la fiesta? Estaba. Se han ido. Se han ido los que estaban. Estaban ahí abajo. Muy bien, la verdad. Gran festival. De la hostia. ¿Quiénes son esos dos? No sé. Uy. La pesada uno y el pesado dos. Uf. A ver, a ver. Pues… La superamiga de Ari, que no ha vuelto a saber nada de ella. Y… El japonés loco, que… Bueno, que va con la amiga pesada de él. Ah, vale. Esa es la Lily. Pero ya no está con su novio Lily. Yo no tengo ni puta idea. Yo sé que es una pesada. Yo creo que está una enamorada de Jota. Claro, eso hago. Eh… Ya me jodería. Nada, pero Jota, yo creo que ya no quiere nada. Ahora quiere… Ahora le interesa a la japonesa. ¿Y la… ¿Y la niña? ¿Cómo la lleva? ¿Dónde está la… La niña de Jota Jota? Guapo, la deja duro en el tequila. ¿Alguna vez ha cortado un dedo? Ah, muy bien. ¿Y le sigue dando alcohol y todo eso? ¿A su hija le da alcohol, Jota? Ah, no sé. Yo… Ayer está en el tequila, la chiquilla. Sí, ya lo sé. Estaba yo contigo. Ah, ¿verdad? Estás tú conmigo, coño. No me acordaba. Claro. ¿Te acuerdas que acabamos en mi casa? Es verdad, acabamos en tu casa. Uno de clave tenía pito de japonés. Muy follado. No. Si no, no se te habría olvidado eso. Bueno, tampoco te vengas tan arriba, eh. Que ya te digo yo que no será eso para tanto. Bueno, te quedarás con las ganas. La verdad que no. No, no, tranquila. No hace falta tampoco saberlo. Ana, haz tú las preguntas, por favor. Haz tú las preguntas. Que haga yo las preguntas. ¿Pero qué preguntas? Ana, ven aquí. A ver, señorita. Hazle preguntas. Sí, sí. Dígame, ¿cómo se llama? Espera, 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 hombre. Pero échate un poco para atrás, Ana. Claro, claro, claro. No entras en plano. Dígame, ¿cómo se llama? Orale, me llamo Carmela Shikamoto. ¡Pero espera, que no estoy grabando! ¡Joder! ¡Joder! 3, 2, 1, acción. ¿Cómo se llama? Orale, me llamo Carmela Shikamoto. ¿Y cuántos años tiene, Carmela? 47. ¡47 años! ¡No, no es increíble! ¡Corten, corten! Pero sí, parece una niña de 16. Ya, ya, no. A ver, esto es los comienzos. Más o menos cuando tenía 36 años. Ya estaba en el imperio de la droga, ya había vendido mucho, ¿sabes? Y se mantenía muy bien porque era medio japonesa y las japonesas se mantienen bien. A ver, Carmela, para resumir. ¿Te tirarías a este panfilón? ¿Qué? ¿Qué? Ana, qué poco profesional, de verdad. No, es que esas cosas hay que saberlas. ¿Y te tirarías a aquel panfilón? A ver, estás invadiendo mi privacidad. Sí, no, para, para. Ana, Ana, no se puede. Hago yo las preguntas y ya está. Vamos a terminar esto. Ya grabo yo, ¿vale? Grabo yo. Iluminación, si puedes quitarla. Vale. Sí, sí. ¿Cuál es la de arriba? Sí, sí. Presproducción, presproducción. ¡Ay! Eh… Oh, qué jete. Vale, última pregunta, ¿vale? Última pregunta y ya le dejamos. Una de las muertes, Rubito, diré que es de las muertes. Última pregunta. ¡Oh, no, que se queman esos, que se queman esos! ¿Que se quema quién? Graba, graba, graba. A esos los matamos nosotros, hombre. Órale, carnal. Órale. Esos se metieron con mi morrita. Se acaba de quemar un tío. ¿Ese es el nuevo novio de Lili? Se metieron con mi morrita, carnal. Con mi morrita no se mete nadie. Se meten con nosotros, órale. Órale. Parece que se va al agua directo y… Ahí está, un chapuzón. Y corten esa escena. Y corten. Se han salvado. Muy bien. La última pregunta. Acción. ¿Temencha el miedo? El miedo nos teme a nosotros, órale. Exactamente, carnal. El miedo es un día a día de nosotros. El miedo esa señorita debería tener miedo de nosotros, como respira el mismo oxígeno que yo y que mis morritos se va. ¡Eh, corten, corten! No te espero que… Por dios, Ana. Por dios, que me han prometido un bocadillo de jamón. ¿Pero dónde va la otra? Despedidísima. Se están metiendo en el plano. Entonces… Jota, vamos, que luego tenemos que irnos a casa a costarnos. Sí, ya está. Esta última pregunta. ¿Le teméis al miedo? Órale, ya le contestamos. El miedo nos teme a nosotros. Vale, ok, pues lo usamos. Usamos el otro, vale. Pregúntale esa de un bocadillo de jamón. Vale, ¿dónde está mi bocadillo de jamón? Ibisú sí. Bravo, equipo. ¿Pero ya ha acabado? No, no, no. Hay que repetir, hay que repetir por si acaso. Hay que repetir, se corta. Todo se hace en efectos especiales, no te preocupes. ¿Cómo que efectos especiales? ¿Pero esto que lo diriges? ¿Pido algo o qué? Sí, mismísimo Amazonas primos. Bueno, yo soy el que pone el dinero aquí. ¿Hay que pagar para verlo? Pues si no, ponelo paquetito el dinero, estamos jodidos todos. Tú vas el peor que criando ratas. Va a ser el mejor documental que ha visto esta puta ciudad. Hazme caso. Oye, Ira, muchas gracias por venir y aceptar hacer esto. Lo has hecho genial. Gracias, hombre. Si falta algo o hay que doblar algo por encima, ya te avisaré, ¿vale? Vale, vale. Qué bonito, qué bonito está quedando este documental. Madre mía, qué pedazos. Casi me he enamorado de la escena. Te voy a cobrar la final por cada foto que me hagas. ¿Te vas a tragar la cámara? ¿Cómo van a salir los créditos? Escúchame. Ay, va. Qué tacones me llevas. A ver, venga, poneros todos. Vamos a hacer una foto de producción. Me gusta que yo estoy desnuda. Mejor, mejor. Sí, sí. Venga, vamos a ver. Poneos ahí, todos en la barra. Ahí también él. El señor que tengo a mi lado, ¿quién es? ¿Usted quién es, señor? Sí, yo soy Cipri. ¡Ah! Pero ¿qué es dejando ser tan agresiva, Ana, por Dios? Ana, por favor. Es, es, es. Ciprián, no es un amigo. ¡Férdida, férdida! Soy amigo de… ¡Férdida, férdida! ¡Férdida, férdida, férdida! Chiquita. Perfecto, estupendo. Ana, eres muy simpática, eh. Oye, la tía me ha sacao, Jota. Oye, la tía me ha sacao, Jota. Hombre, ¿cómo estás haciendo esas cosas tan feas? ¿Qué haces? Está feo, Ana, eh. Está feo, está feo. Está feo, está feo. Compórtense. Eh, bueno, pues… ¡Ah, que no he podido! ¿Dónde está mi bocadillo de jamón? Eso. Eh, sí, los de producción de ahí abajo te lo darán. Sin bailar, Jota. Jota, Jota, da la vuelta, date la vuelta. Vale. Pero no, pero ponte a mi lado. Aquí, pones detrás mío, detrás mío. Aquí. Ah, vale. Pero date la vuelta. ¿Cómo que me doy la vuelta? Mira para la pared, coño. Ah, vale, para la pared, ahí. Ay, no, que no sale. Ahí. Para el recuerdo. Estupendo. Perfecto. Ya se las he enviado todas. De puta madre. Ahora, para terminar, Jota, podrías cantarnos un rap. Ah, pensaba que iba a decir una logía. No, no, no. No, que nos cante, que nos cante un rap. Aquí esto es una compañía seria. En Amazonas Primos no hacemos esas cosas. Amazonas Primos. Eh… Pero se me acaba de contratar y no eres un actor ni nada. Es que… Cállate, hombre. Vale, vale, vale. Pero, pero… Pero, pero… Jota, Jota, que yo ya le conocía a ti. Ah, ya, no. Sí, sé que le conocías, pero… Pero… Pero es que… No, pero es que… Es que… Ya lo hablé con él, a que sí, tío. Eh… Sí, es verdad, sí, sí. Me pagó 5.000 dólares. Vale, vale, vale. Eh… Eh… Falta… Falta fotos de Lilith. Hola. A ver, Lilith, ponte por ahí. Venga, posa para mí. Corre, aprovecha antes de que quiten las luces. Salta y Cipriano. Salta y Cipriano. Y… Así. Eh… Eh… Vale. Dame de pose, hace algo diferente. ¿Qué? Esto es una muy rara. Mmm… Hostia, menuda foto de Chojota, eh. ¿Qué? Ay… Bueno, eh… ¿Qué plan tenéis? Quítate la ropa ahora, Lilith. ¿Cómo? ¿Qué? Que no se colaba, joder. Compañía seria, eh. Sí, sí, sí. Esto es seria. Esto parece Torbe. ¡Ana, haz Twerk! Mándame, mándame. Y… Yo no hago na'. Ah, me lo hago. Twerk, Twerk. Que no. Eh… No te llaman apellidar a Storbe o algo de eso, ¿verdad, Maquitito? Eh… No, esto va para el Amazonas Primos y el archivo en la base de datos. Ah, vale, vale. Sí, todo para Amazonas Primos. Listo, listo, listo. Qué bonita foto, Ana. ¿Verdad? Oh. Sabía que te iba a gustar. Como la que tú me mandaste a mí. Igual. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Sí? Quítala ya de una puta vez. Madre mía. Esto es rozar lo lamentable. Oye, por… eh… Estamos… eh… Chicos, yo… eh… quiero ir al hospital, por favor. Eh… Sí, yo también debería. Va, pues te llevo. Tengo la moto ahí. ¿Te crees el buggy este, guapo? Veo, veo. No estoy, está guapo, eh. Escuchad, ¿sabes que si te puedes pillar doscientos y pico? ¿Qué dices? Sí, sí. Pon el modo Drift y verás tú. Escucha, yo tengo que ir a ver a mi hija que está en el tequila la… A ver, ¿qué has dejado a tu hija de siete años sola en el tequila borracha? Ayer olía alcohol, eh, Don Comedia. Ya se lo he dicho. Sola no, que está con su madrina y con sus amigas. Ya ha crecido un poco. Ya ha crecido un poco. Ah, la madrina, si se pone a tiro, a lo mejor se va un poco… A ver, yo cuando la conocí tenía cinco años. Espabila para paleta. Tiene ocho, así que… No, no, ocho no. Tiene once. Ah, once. Vaya. Once pa… Sí. Pero cualquier cosa que pase, Don Comedia, dímelo, eh, que me llevo el pino por delante. ¡Ay! ¡Uy! Un cerdo. Perdón, perdón. No, 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 no. Bueno, chicos, nos vemos. Un placer, eh. Eh… ¿Qué te voy a decir? ¿Tienes benglo y todo? No, no, no. No, no, no. Es la risa. Vamos, Ana, te llevo yo si quiero. ¿Nos ha facilitado ya su teléfono? Sí, sí, sí. La risa característica de… Pero, ¿tienes ropa o estás sin pelotas? No, no, ahora la cojo que está abajo. ¡Tú, tú! Gracias.